Lois y Clark se estrenó en 1993 y duró cuatro temporadas de 88 episodios, convirtiendo a Terry Hatcher en un nombre muy conocido. ¿Pero sabías que una sesión de fotos rompió internet en esos años? La ABC había publicado una atrevida fotografía de Lois Lane, luciendo únicamente la capa de Superman para promocionar el programa de televisión del Hombre de Acero. Supuestamente fue una de las fotografías más descargadas de la historia en su momento, y la actriz reflexionó al respecto en una entrevista con The Guardian, y comentó, Yo rompí el internet cuando todavía teníamos acceso telefónico. Me llevó todo el día, llevaba una blusa blanca y una falda tubo porque Lois es reportera del Daily Planet, con la capa encima. No fue hasta la última toma del día que alguien dijo, ¿Podríamos probar la capa sin la blusa? Pensé, ¿Qué implica eso? ¿Por qué Lois Lane estaría desnuda debajo de la capa? Solo lo hicimos como una broma, pero el resultado fue evocador. Ahora que soy mucho mayor, todavía me siento orgullosa de ello. Lois Lane es un personaje por excelencia en el mito de Superman conocida por su tenacidad e inteligencia. No era solo una damisela en apuros, sino una mujer asertiva y con ambición profesional que podía defenderse en un mundo de superhéroes y villanos. La actuación de Hatcher ayudó a redefinir el personaje para una generación, haciendo que Lois fuera más cercana y ambiciosa que en adaptaciones anteriores.